Cuando arriesgas la vida La güey, la güey, la güey, la güey No mames el vato, güey Y para que llegue a su casa y se la haga de pedo a su vieja Cuando andas celebrando Valvio Queso Cuando te llevas el centro de mesa Una rosa para usted de rosa Cuando llegan los bomberos ¿Qué pasó vecino? ¿Qué pasó? Se ha acentado calentando los hijos y apenas es miércoles La quesadilla ¿Y la queso? La quesadilla, la que se porca Cuando andas amanecido La panzón ¿Qué te da más calentoso? ¡Hey, razona! Queremos avisarles que este 29 de junio Se estrena nuestro nuevo cumbión Enséñame a bailar Para que preguarden la rola aquí abajito, raza Y estén preparados para bailar Esos cumbiones Cuando andas romántico Yo ligando con la que me gusta Mira qué suerte, yo tengo Nutella Y tú dos cumbiones Los bailes de mi compa Cuando tienes un burro ¿Se deja acariciar? Sí Cuando te gusta ir a los conciertos Ey, ya estuvo, mija A todos los conciertos quieres ir Ya pareces el de los algodones El mariachi bélico El mariachi bélico no existe ¡Ay, por Dios que era tan perfecta! ¡Ay, por Dios que era tan perfecta! ¡Beso pluma! Cuando te pones el casco al revés La cama truco Cuando hay moscas en el pan Tu amiga la cantante Video Aesthetic Yo intentando grabar un video esthetic Mi novio Los camarógrafos en mi país Se cayó Cuando te llevan a la barber Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé a qué es eso Cuando andas crudillo El padre Sayayin Los desayunos el fin de semana Almorzar, almorzar ¿Qué va a querer usted? ¿Se chuta o ala? Pechuga, pechuga Ya está grande ¿Qué va a almorzar, chile? Deme un ala ¿Un ala? Pero no, eso no da caso Echa el recao Echa el recao Echa el recao Cuando pides tacos de tripa ¿De qué pediste padrino? No, de tripa No mames Estas ya son marranadas Los regaños en Sinaloa Regaños sinaloense Mientras te mantenga mi papá Y mientras vivas en esta casa Él me va a hacer lo que tú quieras Va a hacer lo que te diga mi mamá Pero no hice nada El peso pumba Peso pluma, peso pluma, ¿eres tú? Me levanto un baño y luego me pongo en porca Cuando no puedes dejar de bailar Cuando te quedas dormidillo Cuando te la aplican ¿No quieres una pizza? Te cambio la pizza por tu pipa Te cambio una pizza por la pipa Mira, una pizza, mira Calientita Vete Mira Mira Agarra una pizza, agarra una pizza Agárrala Adiós, mi amor Adiós, mi amor Eso Ábrala, ábrala, ábrala Ábrala, ábrala Ábrala, ábrala Eso Cuando ves mucho TikTok A ver, Axel Mi viejo En Chile Desde aquí Desde aquí estoy viendo que yo Unos tenis Las apuestas de mis compas El video no termina hasta que no le de con el balón al chavo de allá Va, primero intento Trucazos del futuro Le dijiste para qué grande Sí, pues es que me dice ¿Cómo te lo cobro? ¿Con café? ¿O cómo más? Café americano Más barato ¿Y desde chiquito le hubieras dicho? No, puede que para que quede para que quede Le cabe todo Ay, yo Ay Yo creo que me habían comprado café Con el borradito Fíjate Se sabe todas las mañas Sí Fíjate Si no me quemo Cuando vas al súper con tu papá Sí hijo Es que Acá es muy buena Debes de comer Un barato 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 Hola amiga Hola Y eso ¿Por qué ahora vienes tan tapada? Ay güey Es que me puedo entrenar Y todos los vatos se me quedan viendo Y la verdad Me incomodan muchísimo Y la verdad Me es tapada Sí la verdad Está muy incómodo Sí Ya me voy a entrenar Sí Las fiestas en mi país ¿Cómo es una fiesta pobre? Tomas corona Una mesa pinche Sin mantel Unos charrones Una bocina de colores Hierba de fondo De barandal Una Casa sin muebles Y un asador que no vale Las frases de Benito Juan Como dijo Benito Juárez El que no se la tome Se la come Eso no dijo Benito Juárez Eso dijo un día Pero tengo una mejor Que me dijo mi mamá Si no tiene metas No dejes que te la meta Ay Puerco De veras Mónica De verdad Yo cuando Yo dije eso Cuando te invitan al sushi Cuando te la aplican Padre nuestro que estás en el cielo Cuando te hacen enojar Burlona de todos modos Tu América perdió Pero no la Así es que Ja 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 ¿No? Ay mira que fregona Cuando ves el futuro Esta viene la vuelta Ya te enche gordo que Ahorita va a andar bien triste Grábalo Ahorita va a andar bien triste Grábalo bien Grábalo bien Ahorita quiero verlo en su cara Después de que se acabe Bueno pues ahora estamos Ahorita vamos a disponer En extraño En extraño En extraño En extraño Que de un segundo Que posee No No Vamos a visitar Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN